¿Qué quieres amor? Mi amor, escúchame ¿Qué es mi vida? Me tenés que pasar la ubicación, van a llevar 40 remeras Bueno Todo en uno Así como lo arman, así me lo traes Ok Mami Hola Mami, ¿dónde estás? En el bopi Ah, bueno, yo ya está, ya llegué, llegué bien No me revisaron Me la tiene toda la garganta La ve hasta la última Ahora, después voy a enviar a tu cuenta 15 mil pesos Bueno, amor, dale Al chabón le saco foto a su perfil Foto A todos los que reaccionaron A su foto de perfil Así, ¿ves? Mirá Ahora le mando un mensajito Para que se regale A este lo necesito de Cuerpo completo Yo me estoy haciendo la pendeja Hablando con un par Pero la conversación tiene que entrar Tranqui Y tengo que stalkear los perfiles Que sean verdaderos ¿Me seguís? Bueno, ayúdame Deformosa Uy, mirá la cara de gordito pollo este ¿Vos qué Decís? ¿Qué buscás? A este le sacamos 500 dólares ¿Puedes hacer lo que yo te pido? ¿O se te complica mucho? Sí, ya te dije que esas cosas las tenemos que dar por mensaje Karen, este teléfono hace que cambiarlo ya Sí, la verdad ¿Cómo nos manejamos nosotros? Cada tres meses cambiábamos los teléfonos Todo El Motorola S Hay hasta venta de droga con ese teléfono Y sin embargo lo querés seguir teniendo Hasta que acabó No te patees la puerta a la gorra No vas a parar Amor Karen, el hombre está en el rapipado Con las 200 lucas Y le dice que la cuenta No es inexistente El número que me diste El número que me diste es inexistente, Karen El hombre está en el rapipado Con todo el efectivo en la mano Me mandó una foto ¿Me podés pasar una p*** cuenta bancaria? Bueno, yo la de Donet Listo Pásame Generame un código de rapipado Pago fácil con Donet, por favor Ok Venga ¿Qué buscás? Si, ya te dije que esas cosas Las tengo que dar por mensaje No puedo Bueno, yo la de Donet No puedo fácil con Donet, por favor